Reflexión sobre Santa Regina, virgen y mártir. Santa Regina fue una virgen y mártir del siglo III que es venerada como santa en la Iglesia Católica. Nació en Autún, Francia, en una familia pagana. Regina se convirtió al cristianismo a una edad temprana e hizo voto de permanecer virgen. Cuando sus padres descubrieron su fe, se pusieron furiosos. Intentaron obligarla a renunciar a su cristianismo, pero ella se negó. Los padres de Regina la arrestaron y encarcelaron. Fue torturada y luego decapitada el 7 de septiembre de 286. Las reliquias de Regina están consagradas en la Iglesia de Saint-Martin en Autún, Francia. Regina es un modelo de pureza y valentía para los cristianos. Estaba dispuesta a morir por su fe y nunca vaciló en su amor por Dios. Su ejemplo nos inspira a ser fuertes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos adversidades. El día de la fiesta de Regina se celebra el 7 de septiembre. En este día, podemos rezarle por intercesión y pedirle ayuda para vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Oración. A Santa Regina o Santa Regina, Virgen y Mártir, tú que estuviste dispuesta a morir por tu fe, ruega por nosotros que estamos luchando por vivir nuestra fe en el mundo de hoy. Ayúdanos a ser fuertes en nuestras creencias, incluso cuando enfrentemos adversidades. Ayúdanos a ser testigos del amor de Cristo en nuestras palabras y acciones. Pedimos tu intercesión para que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios y para que un día podamos unirnos a ti en el cielo. Amén.